El comisario, el día de hoy se está realizando una actividad aquí en el distrito de Chicama en beneficio de los niños de toda esta jurisdicción. Sí, el día de hoy está poniendo para todos los niños de Chicama una acción cívica navideña, acá con el apoyo de toda la Junta de Chinales. ¿Qué es lo que se le está brindando en esta oportunidad? Bueno, regalos, panentones y gaseosas y chocolates para más de 200 niños en la Junta de Chicama. ¿Ustedes están realizando solamente este evento o tienen el apoyo de otras instituciones y empresas? Tenemos apoyo de la municipalidad y de la gobernación, que nos están apoyando con regalos y con chocolates para todos los niños. ¿Cuál es la finalidad de este evento? ¿Más allá de repente de un regalo? Bueno, de que cada niño se vaya con... que viva la Navidad con sus padres y que vea que la policía también no es solo autoridad, también llega a la población con apoyo de regalos y chocolates y panentones. Más allá del trabajo operativo que realizan, obviamente, ¿no? También tienen esta parte de acercarse a la población. Claro, es la finalidad, ¿no? Por eso hay una oficina de pretensión ciudadana que se encarga de llegar a la población en sí, ¿no? A fin de que la población vea que nosotros estamos con ellos en todo momento, ¿no? También destacar la participación de las juntas vecinales, pues, May. Claro, tenemos ocho juntas vecinales. Tenemos el apoyo de Saosal y Chiclín, que nos cuentan acá. Un total de 80 integrantes de juntas vecinales que están con nosotros, ¿no? Apoyándonos. ¿Su saludo por Navidad para todo el distrito de Chicama? Bueno, un saludo para todo el distrito de Chicama, que este Navidad, año nuevo, sea una feliz fiesta, así que el próximo año sea mejor que este año, ¿no? ¡Suscríbete al canal!